La Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil continúa con los controles de aforo del 50% en la transportación pública. Dos conductores fueron sancionados por incumplir esta medida dispuesta por el COE cantonal para evitar la propagación de la variante Delta del COVID-19. El operativo se ejecutó en la avenida Barcelona, al oeste de Guayaquil. Miembros de la Agencia de Tránsito y Movilidad se subían a cada uno de los buses para verificar que no existan aglomeraciones dentro de las unidades. Nosotros estamos haciendo cumplir, controlando que se cumpla lo dispuesto por el COE cantonal, que es lo que tiene que ver con la transportación pública, es decir, que se respete el aforo establecido, que es el 50% de la capacidad de personas que deben ir en los buses. Uno de los colectivos estaba así, completamente lleno, no había distanciamiento social y el chofer fue multado. Los compañeros están haciendo coger en jardines de ahí, están haciendo pacificar a la derecha porque el pueblo está demasiado. Y me van a dar una infracción de 120, ahorita estamos ganando 25 dólares, estamos ganando todo el día, desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ayer fueron sancionados seis conductores en el control realizado en la avenida Casuarina y en el operativo de hoy hubo más infractores. En este sitio hemos sancionado ya dos conductores por la misma situación. ¿Cuál es la multa? La multa pues equivale al 30% del salario, que son 120 dólares y seis puntos menos en la licencia de conducir. Estos operativos seguirán ejecutándose en otros puntos de la urbe para evitar la propagación de la variante Delta del COVID-19. Jorge Celio, Telerama Noticias.